Ahora todos vamos a marchar, aquí en la tierra, para luego marchar en el cielo a la luz. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. En aquel gran día todos marcharemos, frente al trono del gran Señor, Criador de todo el universo. Marcha ahora, porque todos marcharemos ante la presencia de la gran divinidad de Jesús. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá.